¿Por qué razón a estas cinco personas y no al resto? ¿Por qué al resto solamente los afiches, los calendarios, todo lo que usted ha relatado, polos, pelotas, qué sé yo, de ayuda de campaña, y a estos cinco el tratamiento especial? ¿Por qué esa fue una decisión del presidente Fujimori? Me dijo que él tenía sumo interés que los cinco salieran elegidos congresistas, lamentablemente no salió Sobero Taira, pero Vara Ochoa lo ha mantenido el presidente Fujimori en el PRONA muchos años, después podemos hablar del tema de cómo ha sido el manejo en el PRONA, ¿no?, como el señor Vara. Perdón, señora congresista. El tema que ha tratado el congresista, señor Gersen, es muy muy importante para nosotros, y en efecto, cuando declaró doña Matilde Pinchi Pinchi, nos dijo que le entregó a usted 100 mil dólares, y nosotros constatamos de que no había una correcta relación entre los 100 mil y 6 personas a 20 mil. Deberían ser 120 mil. Claro. No sé, pero son las 5. Entonces son las 5, la señora. Puede ser que ella se haya confundido y piense que Sobero es la señora Moyano, o... No, o sea, el tema es que la señora Pinchi puede haber entrado a una conclusión, yo le pedí 100 mil dólares y ella me entregó 100 mil dólares, era para pagar a estas 5 personas, yo fui el que necesitaba personal, no la señora Pinchi. Sí, ya. Entonces usted, señor Montesinos, niega haber entregado dinero a la señora... Muy alta. Muy alta, muy alta. Así es, no lo entregó. ¿Usted nunca entregó dinero a ella? Así es, señor presidente, no lo entregó.